Un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala. ¿Quién es Malala? Ese fue el grito talibán, el grito de la intolerancia que irrumpió en un autobús escolar e intentó detener con balas su lucha por el acceso a la educación de las niñas en Pakistán. Su padre siempre decía, será libre como un pájaro. Malala Yousafzai es la joven pakistaní que retrató desde su blog, escrito con seudónimo para la BBC en el 2012, la lucha por acceder a la educación en un país donde las mujeres son discriminadas. Tuve un sueño terrible anoche en el que había helicópteros del ejército y talibanes. Tengo esos sueños desde que se lanzó la operación militar en el SWAT. Fui a la escuela con miedo porque el talibán había emitido un edicto en el que prohíbe que las niñas vayamos a la escuela. Malala fue premio Nobel de la Paz 2014. Le queda como recuerdo del atentado talibán una placa de titanio fijada con ocho tornillos en su cabeza. Cuando despertó en un hospital en Birmingham, Inglaterra, se dio cuenta que su sonrisa había desaparecido, pero no su energía para luchar por la educación. No quiero que se me vea como la joven a la que le dispararon los talibanes, sino como la joven que luchaba por la educación. En una visita que hizo a la Organización de las Naciones Unidas, Malala mandó un mensaje a los líderes mundiales, el mensaje de que la educación es la que salvará a esta civilización. Cuando tomemos nuestros libros y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.